Cariño mío, ¿dónde te encuentras? Cariño mío, ¿dónde te encuentras? Dime cariño, ¿qué cosa te hice? Ponte la mano en el corazón Y si es que tratas que en mí tú mueras Es imposible, pedazo se hace mi corazón Dicen que nadie de amor se muere Que solo son cosas de la ilusión Pero cariño, que no te engañes Veme de nuevo y así sabrás Me estoy muriendo por tu abandono Si tú no vuelves, que hay en el cielo Pero cariño, ¿dónde te encuentras? Pero cariño, ¿dónde te encuentras? Pero cariño, que no te engañes Veme de nuevo y así sabrás Me estoy muriendo por tu abandono Si tú no vuelves, que hay en el cielo Te juzgue Dios Si tú no vuelves, que hay en el cielo Te juzgue Dios Te juzgue Dios Te juzgue Dios Te juzgue Dios